Hoy voy a hacer una entrevista a Javier Despósito, un viajero y amigo de Rosario que hizo un viaje espectacular y bueno, quiero que lo conozcan y que conozcan de su viaje también Bueno Javi, contame dónde arrancó el viaje y dónde terminó El viaje empecé en Ushuaia, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en Bahía La Pataya y fui pedaleando hasta Death Horse, que es el último punto que se puede llegar por tierra en Alaska, bien al norte Bien, vos sabés que recorriste las 3 Américas, todo el continente Sí ¿Kilómetros qué hiciste? Hasta arriba de todo, hasta Death Horse, 35.544,3 Te lo sabés precisa, perfecto Bien, 35.000 kilómetros Impresionante ¿Lo hiciste en bicicleta? Todo en bicicleta Todo, todo en bicicleta Todo en bicicleta, salvo en parte del puente de Maracaibo, que las militares no me dejaban pasar y obviamente la parte del tapón de Darien, entre Colombia y Panamá, que no hay ruta y hay que pasar por aire o por agua Yo decidí por agua, en barco Claro, todo eso lo hiciste en barco Exacto ¿Cuántos países recorriste? 16 países 16 países 16 países Estoy acá en Ushuaia, en el parque nacional Tierra del Fuego, en el fin del mundo, en el final de la ruta nacional número 3 Y hoy empiezo el viaje, ya puse el cuenta kilómetro en cero y a pedalear, no queda otra Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste viajando? ¿Cuánto duró el viaje en total? Total, 20 meses y medio 20 meses desde que saliste de Argentina, hasta que volviste en avión desde Alaska Te voy a hacer una pregunta que por ahí te hacen muy seguido ¿Cuál fue el lugar que más, si hubo uno, el lugar que más te gustó o que más te haya quedado grabado en la memoria? Los lugares generalmente que más te quedan grabados es o por la gente o por el paisaje Cuando coinciden las dos cosas es el mejor lugar El paisaje, recuerdo siempre mucho los atardeceres en Costa Rica ¿Costa Rica? En Costa Rica Y después, bueno, muchos lugares que quizás no son los paisajes más lindos pero la gente, la calidad humana de la gente es increíble ¿Hubo algún país o algún lugar en el que la gente haya sido más solidaria que otro? ¿Que te hayan ayudado más que otro? En todos los lugares la gente es solidaria ¿En todos los lugares? En todos los países la gente te echa la mano En unos más, en otros menos Pero te terminas dando una mano Ve el esfuerzo que estás haciendo al viajar y más al ir en bicicleta Yo siempre dije, creo que Colombia y México tienen un punto extra Como que la gente... Lo he notado yo y con viajeros que te encontras en el camino Todos terminan coincidiendo con eso No sé por qué, pero bueno Mirá, sí, había escuchado de Colombia que es muy buena onda la gente Y justo coincide en lo que se dice que son los paises más peligrosos Dicen, cuando uno está ahí viajando termina siendo un paises que se trata muy bien y... ¿Qué te iba a decir? Esto es todo lo que subí el otro día en mi odisea Desde Urubamba hacia el Machu Picchu Estoy... Bajando... Por el mismo camino... Hacia... Ollantaytambo Y luego... A Urubamba Increíble el paisaje ¿Cómo te solventabas económicamente durante el viaje? Fui... Al principio en Argentina tenía mis ahorros Pero sabía que a partir de Bolivia iba a tener que empezar a hacer algo para poder seguir viajando Y no sabías que era lo que ibas a hacer todavía Tenía la idea de trabajar en algún bar, ir haciendo algunas cosas Y había pensado en el tema de la artesanía El tema de ir trabajando era frenarse y en bicicleta frenarse es también después avanzar Muy lento Muy lento Entonces, apenas entré en Bolivia por... En ese momento que pasaba por Bolivia El cambio de peso argentino con el boliviano era a favor de Argentina Entonces, pude aguantar bien todo el trayecto, todo Bolivia Cuando entré en Perú, vi que había una gran diferencia Y ahí empecé a hacer unas pulseritas Que me acompañaron todo el viaje Y también lo que utilicé a partir del final de Colombia Allá por Turbo, antes de subirme al barco para hacer la parte del tapón de Darién Empecé a hacer fotos, postales y señaladores para solventar el viaje Claro ¿Y alojamiento? ¿Pagabas, no pagabas? ¿Dónde te alojabas mayormente? No, no pagué nunca para alojarme ¿Nunca pagaste? Nunca pagué ningún hostel, ningún hotel, nada ¿Te alojabas en casas de familia? Desde casas de familia, o casas de familia al lado, en la parte de afuera, quizás el alerón de la casa Ponerme en un rincón, pedir permiso en algún jardín o en el terreno que tenían al lado, acampar al lado Policía, bomberos, polideportivos Claro, pero nunca pagaste el alojamiento Nunca pagué el alojamiento Eso está bueno que la gente lo sepa porque también a vos te lo deben preguntar mucho por ahí ¿Cómo hacés con el dinero? ¿Cómo te solventás económicamente? ¿De dónde sacás la plata? Y bueno, el alojamiento es algo que por lo general nosotros tratamos de no pagar De conseguir algún lugar donde alojarnos gratis Sí, es una gran ayuda porque uno eso, al ahorrarse, digamos que al ahorrarse eso, puede alimentarse un poco mejor Claro, puede gastar la plata en comida ¿Te enamoraste en el viaje? Sí, me movió ¿Cuándo dijimos? Es verdad, yo te estoy distributando ¿Es verdad que el viajero como el marinero tiene uno en cada puerto? No, no, eso no es verdad Ojalá No, eso es un mito A vos también te pasó Bueno, pero los editados sos vos Yo no tengo la pregunta acá Entonces no Porque la gente quiere saber eso ¿O no? A vos te lo han preguntado En mi caso, no De mi parte, no No, no, no No es tan como la gente dice No Bien Acá me dicen que estamos midiendo 9 puntos de rating Así que sigamos así Genofantino lo vamos a ver ¿En mi caso? ¿En mi caso? No, no No, no Está esperando a Macri, ya llegó al estudio Ya en un segundito estamos con Macri, con Lilita Carrió Hoy en mi día 505 de viaje en San Francisco a punto de cruzar el mítico Golden Gate En Estados Unidos, desde el sur, en bicicleta ¿En algún momento del viaje tuviste miedo? Eh... Vos me contaste que habías hecho Que habías puesto en la carpa unas piolas así O habías asegurado la carpa como para que Si pasaba algo, algo así puede ser Si, no recuerdo bien donde fue pero hice algún sistema de vigilancia con un hilo Con un hilo Unas tanzas de... ¿Y que pusiste alrededor de la carpa pusiste una estanza? Si, algo así a lo lejos para... No sé si era por... si se acercaba gente o si se acercaba algún animal Algún animal Y después, antes de terminar el viaje Antes de terminar el final del viaje Eh... 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 El tema de los osos Eso a mi me encanta, ese tema de los osos me encanta Porque quería terminar invicto Nunca me había... No me comió ningún oso Entonces quería que no me coma ningún oso para poder contar viaje Es verdad que en Alaska y Canadá hay osos en lugares donde vos ponés la carpa, donde acampás La primera noche que acampo al lado de un bosque en Canadá Ya me han dado todas las recomendaciones de... De... Cómo hacer... De cómo hacer... De cincuenta metros lejos la comida de la carpa y bien alta a un árbol Así que... Lo hice, estuve como media hora, una hora haciendo todo ese sistema de colgar y alejar la carpa Y lo utilicé solamente esa vez ¿Pero qué colgabas? ¿La carpa? ¿La carpa? Dejabas la carpa en el piso y colgabas la carpa Entonces, para evitar que te ataque un oso, digamos, ponías la comida alejado a cincuenta metros de donde estaba la carpa y en altura Exacto, y bien alta Pero bueno, lo hice creo que una sola vez porque te cansa mucho, estás buscando donde la vas a colgar, que vas a hacer Así que la segunda vez ya ponía las bolsas y sacaba todo afuera y rezaba ¿Afuera de la carpa? Afuera de la carpa Y rezaba Con la duda que quedé ahí Lo hice la sola vez, llevándolo lejos Y esa misma noche, creo que escuché un ruido y abrí la carpa a la madrugada y a la mañana vi algunas huellas grandes Que son precisamente las de otras Hace un rato, pasé por Belchu Hoy, 30 de junio del 2013 Cumplo un año y seis meses Un año y medio Un año y medio, 18 meses Desde el sur en bicicleta Desde Ushuaia Seguimos los elementos indicados para viajar o la moto o tal cosa Es como que no nos animamos o como que el viaje nos sentimos inseguros Y veo que vos fabricaste algunas cosas Contaba un poco cual es la filosofía que utilizaste en tu viaje con respecto a esas cosas Mi idea, bueno, la filosofía era demostrar que se podía viajar con lo justo, con lo necesario, con lo indispensable Por eso usé unas alforjas muy simples Por eso usé unas alforjas muy simples de tela Las cubiertas en el camino me las fueron algunos regalando Porque no las usaban mas y ya para ellos ya estaban muy usadas Para mi eran cero kilómetros Después también empecé, me hice las alforjas con los bidones A partir de México DF Me construí las alforjas waterproof Y demostrando que con lo mínimo se podía dejar Eso lo hiciste con bidones de agua Si, eran bidones de jugo de naranja Así que toda la ropa me quedo con un olor al jugo de naranja La empecé a lavar muchas veces Y fue todo, sacando el olor Alguna anécdota que recuerdes del viaje que me quieras contar Y una anécdota linda es En un lugar que los bomberos me apuran para que me vaya Y yo me quería quedar un día más Y hago tres cuadras y conozco a un señor de 80 años, Antonio Y me invita, me pregunta si me voy a quedar un día más en la ciudad Y digo que si, bueno, me termina invitando a su casa Y me cuenta de que él había sido ciclista Que yo estaba haciendo algo que él no había podido hacer Y también había sido viajero en moto con su mujer Y bueno, compartí ese momento con un señor Que también me ayudó a hacer algunos ajustes de la bicicleta Y compartí ese momento Muy lindo Más que te digan que uno está haciendo algo que él no había podido hacer Claro, era el sueño que él no estaba cumpliendo Exacto Por la Dayton Highway Rumbo a Prudhoe Bay Es una buena toma Que sentiste cuando llegaste a Alaska Cuando terminaste el viaje Una pregunta muy complicada Inexplicable La sensación de haber llegado De haber logrado un objetivo largo De tantos meses, 19 meses hasta allá arriba Pedaleando y el esfuerzo y todo lo que uno se mete Y no sé, la sensación es inexplicable Sentí Y cuando terminé y me saqué la foto y filmé ahí en el cartel Y volví a pedaleando y tengo una filmación Que se ve la cara de que todo me importaba nada No me importaba nada Podría pasar cualquier cosa y no me importaba nada O sea Una cara de felicidad de haber logrado el objetivo que me había propuesto Claro, habías logrado el objetivo y eso también lo hablábamos Que siempre hay que proponerse un objetivo Y bueno, dar todo, poner toda la energía para lograrlo Sí Esa quizá es la recomendación o el consejo que le... Algo para la gente por ahí, está bueno Sí Un consejo así en general aplicado al viaje para la gente Eso Si no tenés un objetivo, ese es el objetivo que tiene que ser claro Y muchas veces me decían Ni dudaste en dejar y yo tenía el objetivo acá De que quería llegar a ese punto Y bueno, lo logré Y creo que eso en todo en general En cualquier aspecto de la vida Si uno tiene el objetivo claro hay que apuntarlo en eso Y ya Se puede tardar más o menos, pero Se llega Buenísimo Estoy llegando Estoy llegando Al final Estoy llegando a Death Horse Al final de la ruta Hoy Hoy justo que cumplo Hoy que cumplo Diecinueve meses 579 días de viaje Llegué a Death Horse Al final de la Dalton Headway Increible No, como la bicicleta La bicicleta Este es el final Acá termino el viaje Estoy En Death Horse Diecinueve Meses de viaje 579 días En viaje Desde Ushuaia Desde Bahía La Pataya En el Parque Nacional Tierra del Fuego En Tierra del Fuego Ushuaia Argentina Hasta Death Horse Alaska Estados Unidos Es difícil apagar la cámara No lo puedo creer Increíble Impresionante Llegué, llegué Gracias Dios Llegué Te quiero felicitar Por el viaje que hiciste Porque no cualquiera llega a Alaska Y menos en bicicleta Son 20 meses Pedaleando Yo soy ciclista Y sé lo que es pedalear Nunca hice un viaje Pero sé lo duro que es En algunos casos Viajar en bicicleta Así que felicitaciones Por el viaje Es un viaje Que quiero hacer yo algún día Llegar a Alaska Pero sé lo duro que es Así que nada Te quiero agradecer Y Ya parí finalizando Lo que quieras contar Lo que quieras decir Tenés Sos libre Y tenés la cámara abierta Muchas gracias Pablo Por haber venido A hacer la entrevista Espero que Quede buena Va a quedar buena Va a quedar buena Y gracias por alojarme En tu casa también Un placer Porque fueron unos días Acá en tu casa Y me alojaste así que De esta forma uno Siempre hablamos con otros viajeros Que uno trata de Intenta devolver Un poquito Por lo menos algo De todo lo que Nos han ofrecido A nosotros En todos los recorridos Esto con todos Los que están viajando Todos terminan alojando Al final Es verdad En un momento A veces No se puede O a veces La disponibilidad Y con quien uno está Viviendo A veces se complica Pero uno trata De aportar algo Es verdad Bueno Cuando andes por Santoto Ya sabes que tenés Una casa para alojarte ahí Una casa Tome voy con toda la cognitiva Jajaja Bueno Esta es una nueva entrevista Jajaja A Hinter hacia atrás Hoy voy a entrevista TORRES DEL PAINE QUE CHILIERA TIERRA DEL FUERCO ESTO MUY BUENISIMO PARA VAMOS VUELTA VAMOS VUELTA VAMOS VUELTA VAMOS VUELTA LE USUAY A O LLEGAR A ALASKA ASI QUE ME CAGÚ PASCO ASI QUE UN MADRE CAGÚ PERO UN PAJANO QUE CURIADO